Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les presentamos un tema asemamente interesante que seguidamente captará su atención de principio a fin. En esta ocasión, nos adentraremos en la pesadilla nocturna que vivió la ciudad de Los Ángeles durante la década de los 80, cuando un temible asesino en serie atemorizó a toda una comunidad. Hablamos de Richard Ramírez, conocido como el Night Stoker o el Acechador Nocturno. Este siniestro personaje logró ocultarse durante mucho tiempo, dejando tras de sí un rastro de terror y misterio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo cometer sus crímenes de manera impune? A lo largo de este vídeo, desentrañaremos los secretos y las estrategias que utilizó Richard Ramírez para eludir a la justicia y mantenerse oculto. Analizaremos su modus operandi, sus víctimas y los errores que cometió que finalmente llevaron a su captura. Prepárense para un relato estremecedor que los mantendrá pegados a la pantalla. Pero antes de comenzar, nos gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta este contenido y desean seguir recibiendo más vídeos como este, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, dejar un me gusta en este vídeo y compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en la oscuridad de la mente de Richard Ramírez y descubrir cómo logró ocultarse durante tanto tiempo. Comencemos. La pesadilla nocturna de los ángeles, el asesino en serie Richard Ramírez. ¿Cómo logró ocultarse? Hola. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más escalofriantes y misteriosas que ha sacudido a la ciudad de los ángeles en las décadas pasadas. Nos referimos a Richard Ramírez, un infame asesino en serie que aterrorizó a esta gran urbe y mantuvo en vilo a sus habitantes durante mucho tiempo. ¿Cómo logró este oscuro personaje ocultarse de las autoridades? Acompáñanos en este recorrido por los detalles inquietantes de su historia. Richard Ramírez, también conocido como él, Night Stalker, el acechador nocturno. Fue un criminal que cometió una serie de asesinatos, violaciones y robos en la década de 1980 en Los Ángeles y sus alrededores. Su modus operandi era tan siniestro como eficaz, ingresaba a las viviendas de sus víctimas mientras dormían. Dejando una estela de terror y muerte a su paso. Pero, ¿cómo logró mantenerse oculto durante tanto tiempo? En primer lugar, debemos destacar la falta de tecnología avanzada en aquellos años. La década de 1980 fue una época en la que la policía aún no contaba con las herramientas forenses y de rastreo que existen hoy en día. Esto permitió a Ramírez desplazarse con mayor libertad y dificultar su identificación por parte de las autoridades. Además, el Night Stalker era un maestro del camuflaje. Utilizaba diferentes disfraces y vestimentas para evitar ser reconocido. Se transformaba en una sombra en la oscuridad, lo que dificultaba aún más su identificación por parte de los testigos. Su habilidad para cambiar de apariencia rápidamente y desaparecer en las calles era realmente sorprendente. Otra estrategia clave de Ramírez era su selección de víctimas al azar. No tenía un patrón definido que permitiera predecir sus movimientos, lo que lo volvía un objetivo aún más difícil de atrapar. Atacaba a personas de todas las edades y clases sociales, sin hacer distinción alguna. Esto generaba un clima generalizado de miedo y paranoia en la ciudad, ya que cualquiera podía ser su próxima víctima. La prensa y los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en la historia de Richard Ramírez. Sus crímenes aterradores eran ampliamente cubiertos por los periódicos y las noticias, generando una gran atención tanto a nivel local como nacional. La sociedad estaba constantemente alerta, pero esto también podría haberle dado ventaja al asesino. ¿Quién podría haberse beneficiado del caos y la confusión que rodeaban su caso? Por otro lado, la falta de colaboración entre las diferentes agencias policiales también dificultó la captura de Ramírez. A pesar de que sus crímenes se cometieron en varias áreas de Los Ángeles, no siempre existía una comunicación efectiva entre los departamentos de policía locales. Esto permitió que el asesino se moviera con mayor libertad y evitara ser atrapado durante mucho tiempo. Finalmente, debemos destacar la astucia y la audacia de Richard Ramírez. A pesar de las evidencias en su contra y de los múltiples testimonios que lo señalaban como el responsable de estos terribles crímenes, el asesino logró mantenerse oculto durante un largo periodo. Su capacidad para eludir el cerco policial y continuar con su ola de violencia durante tanto tiempo es realmente impactante. La pesadilla nocturna de Los Ángeles que representó Richard Ramírez dejó una huella imborrable en la historia de la ciudad, aunque finalmente fue capturado y condenado. Su capacidad para ocultarse y evadir la justicia durante tanto tiempo es un hecho que seguirá fascinando y perturbando a quienes investigan estos casos. Sin embargo, a pesar de haber arrojado luz sobre algunos detalles inquietantes de su historia, todavía nos queda mucho por descubrir sobre este escalofriante asesino en serie. Acompáñanos en los siguientes capítulos de este artículo, donde profundizaremos en las motivaciones, la psicología y los métodos empleados por Richard Ramírez para aterrorizar a Los Ángeles durante aquellos oscuros años.